El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se personó este martes ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde proclamó su inocencia ante los tres cargos que se le imputan, uno por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. El exmandatario se presentó en la audiencia vestido de azul y gafas de sol. Las partes acordaron realizar una audiencia de presentación de pruebas el 28 de septiembre próximo, a las 11 de la mañana. El expresidente hondureño acudió al recinto judicial esta mañana, mientras el exjefe de la Policía Nacional de Honduras, el Tigre Bonilla, vuela con destino a Estados Unidos extraditado desde Tegucigalpa para enfrentar similares cargos por participar en una supuesta red de narcotraficantes. El mandatario ha escuchado los cargos federales por narcotráfico, tenencias de armas y conspiración y se ha declarado inocente. Su equipo de abogados ya había anunciado antes de la audiencia que se declararía no culpable. Y así sucedió al preguntarle al juez de la causa cómo se declara, a lo que Juan Orlando Hernández respondió no culpable su señoría. Al salir de la corte, el abogado de Hernández dijo que espera que el juez considere la petición de libertad condicional bajo fianza solicitada, lo que se estudiaría a partir de activos de la familia, con los que el mandatario podría sufragar ese pago. Pero ya hemos empezado a desarrollar un paquete, lo que se dice un paquete de fianza que incluye propiedades, títulos, cuentas bancarias, números de seguro social, esas cosas son personales, pero se van a revisar primero con la fiscalía. Realmente he participado en los asuntos de la CIA y te puedo decir que ellos tienen informes que van a exculpar a Juan Orlando Hernández Alvarado. Te lo digo en plena voz porque es obvio que están ocultando información que no es dañina, sino ayudaría a él y exculparlo. Académico, hombre espiritual, cristiano, déme decirte, una persona que cree en Dios, ha estado, yo lo veo bastante fuerte, ¿no? En un sentido, esta experiencia, lo que va a fortalecer, ha sido más que todo de su familia y el pueblo hondureño. Y déjame decirte, no hay nada más que anima, afuera de su familia, que anima a un acusado y un expresidente de tener una audiencia de hondureños ahí, centroamericanos, que lo vinieron a apoyar. Ustedes no saben cómo lo han animado y lo bueno que es para su alma, ¿no? El paquete de acusación presentado por el fiscal general de Estados Unidos, la misma tarde en que Hernández era extraditado de Honduras a Nueva York, el 21 de abril, dice contar con evidencia robusta que el expresidente impuso un narcoestado y utilizó dinero ilícito del narcotráfico para financiar sus campañas y compra de votos, además de traficar al menos 50 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.